Por el amor a mi madre Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Te vas ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado de tu amor Música Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Música Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música 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 y ahora ¡Penso! 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 Muy bien, coincidirlas las soluciones ¡Otro! 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 ¡Fuerza, fuerza, fuerza! 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 ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! Yo les doy las gracias a todos los padrinos, a todos los que nos acompañaron, les damos Yo les quiero decir algo, quiero darle las gracias a todos mis hijos que me hicieron esto Muchas gracias Muchísimas gracias Neto, muchísimas gracias Berta, gracias Polo, gracias Checo, Mari, muchísimas gracias Les damos las gracias, les agradecemos todo esto que hicieron por nosotros Que Dios los bendiga mis hijos Muchas gracias, en nombre de su mamá y su papá y de todos los padrinos y todos los que nos acompañaron Muchísimas gracias a todos Que Dios los bendiga mis hijos 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 ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sabe cuánto tiempo habrá pasado? La vida nos dejó las almas rotas Estamos recordando nuestra historia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para casarme necesito un veterano Que tenga feos y que tenga feos de amor En la lana pa' cantar el condenado En un descuido me lo mando hasta el patio La soledad en este mundo es aburrida Y de cotorra no me quiero yo quedar Con un viejito ya cansado de la vida A la lechopa que el cochico ya callar No me importa si es muy macho yo lo amanzo Si con un macho que yo le eche le bebe Con un becho que le bebe Yo hablo a papacho Y si es gabastro de un gabastro va a caer Yo no me quiero esclavizar, no estoy tan boca Pero el dinero de un becarro hay que tener No se muere, me divorcio sin la moda Con esa ley me tendré que defender Para casarme necesito un veterano Que tenga feos y dinero de amor Que tenga la lana pa' cantar el condenado Y que no importa que esté calvo y canso Y no me importa si es muy macho yo lo amanzo Si con un macho que yo le eche le bebe Con un becho que le bebe Yo lo apapacho Y en este abacho de un abacho va a caer Y en este 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 abacho va a caer Dol que de un especialista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!